Hola, ¿qué tal amigos de YouTube? Nuevamente con todos ustedes Karen Suárez, les envío un beso, un abrazo gigante y les doy la bienvenida a esta nueva Agenda de Karen. En esta época en donde la virtualidad es la reina y necesitamos hacer todo lo posible desde casa, quiero mostrarles cómo se pueden tener las mejores funcionalidades en un solo lugar. ¿Te imaginas hacer todo esto desde un solo lugar y en el celular? Bajar plata desde Paypal en un solo toque, recargar el celular sin salir de la casa, sacar una tarjeta para comprar en línea y sin endeudarte, pagar los servicios públicos, recargar tu energía prepago, pagar facturas, hacer donaciones. No, no estoy soñando, lo puedes hacer desde armario de Neki. Todo esto está en un solo lugar que nos transporta a un mundo mágico, como Anarnia, todo empieza como en esa historia, con un armario. Pero esta vez el armario lo tenemos en el celular, es el armario de Neki. Si es la primera vez que escuchas de Neki, tengo que contarte que es una app que te permite usar la plata a tu ritmo, que no te cobra comisiones o algo así, que no te pide un saldo mínimo y que puedes descargar en tu celular en 5 minutos. Neki tiene varias funcionalidades que ya hemos explorado anteriormente en este canal. En la parte de arriba te dejo una tarjetica con todos los videos relacionados con este tema. Pero hoy quiero que descubramos juntos el armario, que es justo esta opción que encontramos aquí con un icono de cuadritos. El armario es el lugar de Neki donde tienes servicios adicionales a tu cuenta, que te ayudarán a hacer tu vida más fácil. Encontrarás cosas súper geniales que cambian todos los días, porque mientras ves este video es posible que tengas más servicios. Siempre hay algo nuevo. Estos son mis recomendados del armario de Neki. Después de verlos nos cuentas en los comentarios si también son los tuyos o cuál es tu top de favoritos. Empecemos con la tarjeta digital Neki, que te permite realizar compras en línea sin tener deudas. Luego está el servicio de recarga de celular. Con el saldo que tienes en tu cuenta Neki, puedes recargar minutos o comprar paquetes de datos. No importa si eres prepago o pospago y puedes hacerlo para ti, para un familiar o para un amigo. Y por último, ¿cómo bajar plata desde tu cuenta de PayPal? Ya no es un problema, por fin, porque Neki tiene la solución. Si recibes un giro en dólares de Estados Unidos o de cualquier parte del mundo y quieres traer la plata a Colombia, en el armario encontrarás cómo hacerlo fácil, rápido y seguro. Espero que con estas herramientas todo sea mucho más sencillo de llevar en términos de plata. Hasta aquí esta agenda de Karen. Si te gustó este video, no olvides darme like, dejarme tu comentario en la parte de abajo y por supuesto suscribirte a este canal. Se despide de Colombia Karen Suárez, les envío un beso, un abrazo gigante y recuerden que este canal está diseñado para seres humanos más humanos y felices. ¡Chao!